Ya vamos a conocer cuáles son las tres parejas que van a ingresar al certamen. Atención, antes este consejo, eh. Si sos hincha de San Lorenzo, aprovecha esta oportunidad. Haz este socio llamando al 4010-9900 o acercándote a Avenida La Plata 1782 o Avenida de Mayo 1373. Llegó el momento. Llegó el momento. Se pone interesante. Ya tenemos dos parejas que han ingresado y otras tres lo van a hacer en este instante. Escribano, bienvenido. ¿Cómo le va? Tenemos al mejor porcentaje. Este sobre es el que más votos tuvo. Claro, acuérdense que los porcentajes son bajos porque ¿cuántas parejas son? Diez. Nueve parejas. O sea que los porcentajes son relativamente bajos. Bajos. Nueve parejas, de las cuales entran tres. Les queremos agradecer a todas, eh. A todas las parejas por estar acá. Señoras, señores. Ingresan al certamen. Con el 23,29%. Lo cual es una barbaridad. Teniendo en cuenta que son nueve parejas. Con el 23,29% de los votos. Ingresan. Al bailando. Perdón, al bailando. Al cantando 2012. Imagínate que queda bailando. Ingresan al certamen. Ingresan al certamen. La pareja de... Ya la iglesia, ya busca, 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 busca. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué lindo! Vuelvenlo. Bueno, ahora son tres. Empezaron 102 y les sentamos. Ahora son tres. Ingresan al certamen. ¡Qué alegría! Sí. Ay, gracias. Gracias a toda la gente que votó. La verdad que nos removimos. Hicimos una gran campaña. Tuvimos un apoyo increíble. La gente... No lo puedo creer. Gracias. Gracias. Augusto, quiero agradecerle a todos, a todos, al jurado, a las fans, a toda la gente que nos apoyó, a la coach que nos bancó siempre, la verdad, a todos nuestros amigos, familiares. La verdad, gracias. No tenemos más que agradecer. ¡Feliz Día de la Madre! Sí, era el mejor regalo que voy a andar. ¡Feliz Día de la Madre! Mirá qué lindo regalo. Gracias, ¿eh? A disfrutarnos. Nos vemos la semana que viene que cantan. La semana que viene cantan. ¡Aplauso para allá de iglesias! ¡Augusto, busca, busca! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Es el que... El segundo que más votos obtuvo. Ahí está Mariano de la Canal, que festeja. ¡Vamos! Hola, Mariano. Atención, me entero acá con ustedes, ¿eh? ¡Atención! ¡Gran porcentaje! 19,14% de los votos. Les recuerdo que es entre 9. El 19% es una barbaridad. ¡Señoras, señores! ¡Ingresan! ¡Acantando 2012! ¡Con el 19,14% de los votos! ¡La pareja de... ¡Camino García Nadia Romero! ¡No lo puedes creer, Nadia! ¿Por qué? ¡Estás feliz, Nadia! ¡Mirá, mirá tu cara, Nadia! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No te lo esperabas! ¡Hoy se nota! ¡Gracias a la gente, por favor! ¡Camino! Muchas gracias a la gente que hizo el esfuerzo de gastar un mensaje para acompañarnos. Así que, bueno, nada. La verdad que no lo esperaba. Y, bueno, muchas gracias. ¡Estás emocionado! ¡Gracias, eh! La semana que viene cantan, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno que está esto! Y ahora llegó el momento. Yo les digo la verdad, me encantaría que entren todos. Pero ustedes saben que si no, no termina más. El certamen tiene que ganar uno. No, cómo mentiroso, Connie. No, en serio. Insisto, quiero agradecer una vez más a todos por la generosidad. Ya sean los que vuelven para ocupar nuevamente su lugar, como los que han sido reemplazos, como Belén, como Ayelén y como Julieta. Muchas gracias. Gracias, Geraldine. Gracias, Vanina. Gracias, Connie. Gracias a todos, en serio. Pero, bueno, el público ha decidido que la tercera pareja que ingrese al certamen lo hace con también un gran porcentaje, el 14,01% de los votos. ¡Atención! Ingresan al certamen, al Cantando 2012, donde estamos transitando los dos últimos meses de este gran certamen de este gran certamen de este gran certamen de canto. Ingresan con el 14,01% de los votos. La pareja de... La pareja de... Ingresa a Cantando 2012, la pareja de... Belén Francesco ésta. Belén France, el 24,01% de los votos. ¡Belén Francesco es el 18,01% de los votos! ¡Felicitaciones! Gracias, muchas gracias Muchas gracias a la gente que nos votó Y darme esta segunda oportunidad Para mí es muy importante Gracias Diego, gracias a todos Muchas gracias a la gente Porque el año pasado me fui con un sabor medio amargo Y bueno, la vida me da revancha Así que acá estoy para ponerlo mejor Estamos con todo, gracias Nos vemos la semana que viene Gracias, y una vez más Aplausos para ellos también Que han participado de corazón Se los agradecemos en nombre de toda la producción La verdad, muchísimas gracias En serio, han demostrado tener una gran humildad Por estar nuevamente con nosotros